Si wey eso que esta haciendo es chido pero uno con acordeón, trompetas y todo Osea como meter los sonidos de Lo tipico mexicano Ajá como el bajo sexto y una tuba y una charcheta y esa madre Nombres en la pista, en la capela nombre de intérpretes mexicanos Hola que tal mi gente, nosotros somos Candela Music, Gucelito Mix, DJ Esther, DJ Esli, Michael G, Daniel Martínez, M. Malafe y Mael y El Habano Les tenemos un proyecto nuevo llamado Mexatón, la canción se llama La Suburban, espero que les guste Algo 100% mexicano, sigan apoyando, reproduciendo, ayudanos a compartir la canción Y si les gusta déjenos un comentario ¡México en la zona, Candela Music! Llegó el fin de semana 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 Tengo sed de la mala Un pues para la banda Esto termina mañana Andamos todos en la Suburban Agarramos 10 tipis de adera Ven a gusto viviendo la rumba A todo lo que haga con Flow Mexatón Llegó el fin de semana Llegó el fin de semana Creo que ya tengo algo de chanteo Llegó el fin de semana Llegó el fin de semana Como Chalino Flow de Cabo Flow de Padrino Puro Mexatón Visteamos de lo fino Una de Don Julio Que sea cristalino Loco Súbel a la troca Que la banda ya vino Buah Mucho agua ardiente Que esto está caliente Estoy en México querido Donde no falte el ambiente Que siga la lojera Pa' oficiar hasta la muerte Pon a Valentín Pa' terminar con Don Vicente Andamos todos en la Suburban Sigo siendo el rey Así que hoy yo me escapo de loquera Hago lo que quiera A la hora que yo quiera En una mano una botella Y en la otra la más buena Hoy me siento ya Daniel Guzmán lo era Señorita I'm sorry Y yo don't worry Jota la pañata Ya lo compen lo corri Chau